Blaze canjeó carta, ¿qué carta? Pero, Blaze, canjeaste una carta de Tekken Estoy jugando Tales of Arise, men Y bueno, acá es justamente donde nos habíamos quedado Con la canción toda triste Porque estamos absolutamente Solos Solos ¿Cómo que de Tekken? Sí, canjeaste la de Tekken Este juego está en Game Pass, ¿verdad? Sí, así es, Hayate ¿Cómo andamos? Bienvenido Ah, veo que le sabes a los buenos juegos ¿Qué onda, Vic? Bienvenido Así es, estamos continuando con la historia De Tales of Arise El Tales of Arise Quiere justamente el de Tekken Acá empieza El nuevo arco Alfen ha Recuperado todos sus recuerdos Le hemos quitado la máscara de hierro El grupo se ha Dividido, se ha separado Han secuestrado a Xion Ponen música sad Toca seguir adelante Vamos Sí, no me olvido de su pizarra y su Rinchan, ¿eh? Cuando nos reunamos con ellos, lo haremos Mirá Una estrella de mar Vamos No avanza absolutamente nada A ver, vamos a ver Naori es la chica esa con la que estuvo al principio, ¿ok? Mi teoría es que es Xion justamente Uh, yo solo Yo solo Yo solo ¡Nivel 31! Esta pelea la voy a perder, ¿eh? Men, no le hago nada Voy a morir Voy a morir, ¿eh? ¿Tengo objetos? Che, me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir ¿Cómo se nota cuando me...? ¿Por qué me cura tan poquito? Me van a matar, ¿eh? No sé si esta pelea la tengo que perder, sí o sí Pero me están haciendo pingo, ¿eh? Bien, esta es la mejor Esto, demasiado poco Por jugar solo con Xion Es que sí, lo estoy acostumbrado a jugar con Alpha Pero encima Solo tenía el Rage y no lo activó, no sé por qué Vamos Me está haciendo pinga, ¿eh? Me está haciendo pinga ¡Vamos! Pero no entiendo por qué no sale el especial No me sale el Rage O no lo hace porque no lo hace ahora O no sé Literalmente tengo el Rage y no lo hace Me está haciendo pinga Me está haciendo pinga Me está haciendo pinga ¡Ah! ¡Encima! ¡Es verdad! Ahora me acabo de dar cuenta No tengo mi espada de fuego Con razón estoy tan débil Yo, ¿por qué estoy tan débil? ¡Cierto! ¡Perdimos la espada de fuego! ¡Por razón, boludo! No, me van a... Me están recontra-papeando ¡Ojito! ¡Blazes! ¡Muchas gracias por el cofre! ¡Muchas gracias! Blazes, ahora te devuelvo la carta que activaste de Tekken, ¿eh? Dejame que mate a este tipo nomás Por eso no puedo hacer el Rage Por eso, porque no tengo mi espada de fuego Porque el Rage funciona con la espada de fuego ¡Claro! Por más que tenga Rage no lo voy a poder hacer Porque literalmente el especial es con la espada de fuego Con razón, yo pensé que estaba haciendo algo mal Vamos, está complicado Decí que tengo Bastante cosa para curarme ¡Claro! Me acabo de dar cuenta justo, Carlos Justamente Por eso estoy tan débil No tengo mi espadita Por eso me cuestan tanto Mis enemigos pedorros Por favor, que aparezca Rhin No sé, alguien ¡Dale, catásuquete! ¡Dios! Este juego está en Game Pass Está también en PlayStation Plus, creo Tengo entendido Estoy demasiado débil Estoy muchísimo Morí No, te puedo creer No te puedo creer Ok Podés morir Tenés que superarlo Muchas gracias nuevamente Blazes Lo tengo que superar Boludo Están re fuertes Y yo estoy re contra Nerfeado Encima son dos contra uno Eso muera poco Eso, eso Tiren rayito Tirale rayito Ayuden a Ayuden a Alpen Dios No, me va a morir Me va a morir Encima tengo Y curarme a cierto tiempo Porque me muero Ojalá me hubiera quedado Con un personaje que atacara a distancia Mínimo para que no me dañen tanto No, está complicado Al final era de evento canónico la papeada No, no era de evento canónico Tengo que ganar sí o sí Tengo que ganar También Javi no te quedes pegado Más rápido que te hacen concha Tengo que atacar Y esquivar No estoy acostumbrado A pelear así Esto no es nada De lo que Venimos jugando justamente Me van a matar Rápido Cura, cura, cura Vamos Especial El especial es una pinga encima Boludo No hago nada Hay un picado ahí Bien Casi se muere Ya casi Ya casi Bien Bien Nos curamos Nos curamos Nos curamos No, este no Limón Es un evento canón Sí Es el evento canón para Para que vean Lo vulnerable que es Sin todos sus dones ¿No? Sin todo lo que tenía antes Sin la espada de fuego Sin sus compañeros Sintiendo dolor Porque recuerden ahora Que Alphen siente dolor Todo este juego Hasta el momento Alphen no sentía dolor Lo que debe ser para él Ahora ¿Cómo cambió todo? Está terriblemente nerfeado Uy, me paralizaron Salí de ahí Salí de ahí Estoy terriblemente nerfeado Literal Menos mal que compré Mucha de limón Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Jugadísimo Bien Tengo que vigilar la vida Y voy a estar bien Si vigilo la vida Vamos a estar bien Buenas noches Jave God Bienvenido Igual No se preocupen Que esto Esto está así Quitamos poco Porque no tenemos La espada de fuego Porque estamos Completamente nerfeados Es así No es porque Algún error mío Que no fabrique Alguna arma O algo Con el destino Literalmente El juego mismo Nos está naciendo Ahora Es un evento Canónico Que tenemos que jugar Así Bien Ya casi Ya casi Unos más Bien Ganamos Ganamos Vamos Pobre Alphen Vos pensá Que ahora está Empezando a sentir Todo el dolor Que no sintió En toda su vida Rinchan Dohalim Gracias al cielo Estoy debilucho En su estado Actual No podría ni ganarle Ni a Dohalim Esto actual Está Perfecto Se reunió la crew Bien Perfecto No duró mucho Me sirve ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A la mierda Tan rápido Chegamos Yo pensé Que íbamos a hacer Un rodeo O algo Me encanta este juego Porque va directo Directo al punto Pobre Alphen No sabe Ni qué pensar Ni Está 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 ido O sea Le pasaron tantas cosas En 5 segundos No está hecho pingo Está destruido psicológicamente Alphen Literal Ay Qué gusto Tenerlos de vuelta Muchachos Porque con Alphen Con Alphen No iba a poder hacer mucho Es la verdad Es la verdad A ver Dos Halim ¿Qué tenés? Extensión de vara Me sirve Bien Y listo Bueno Me hicieron Pinga no Lo que sigue Para Voy a agarrar algo Del arbolito Dantrex Andás pensando Cómo querés vestir a Rinchan hoy Andás pensando Porque ya Uy Dios No Encima me tengo que curar Con objetos Yo te extraño Ah no Me puedo curar Dos Halim Me cura ¿Es cierto? Gracias Dos Halim Menos mal Que Dos Halim cura Menos mal Bueno Vamos a cambiar Hola Auret ¿Cómo andamos? Bienvenido ¿Qué traje vas a querer? Tenés el clásico Estola demoniaca 1, 2 y 3 Traje de baño 1, 2 y 3 Uniforme de búho 1, 2 y 3 Para este uniforme de búho Este es colegial 1, 2 y 3 Sesión colorida Maga brillante O flor de melocotó Ahí lo tenés Bienvenidos todos chicos Los que van llegando al stream Saludos para el Codex Tempest También que anda por ahí Y saludos para todos Estamos en un Muy buen Lore El día de hoy El día de hoy Con nuestro querido ¿Cómo es? Tides of Arise Ahí te devolví la carta Lucario Blazes Perdón Hasta que me acostumbre La carta de Reina del Tibaj Esa carta es para Tekken Siempre revisa que Tenga el sello Que diga Multi-Strip Dantrex 1 quiere cambiarle El traje a Dohalim Perfecto Y de Rinchan ¿Qué le ponemos? Sesión colorida Perfecto Vamos a ponerle todo Sesión colorida Entonces Así Así Y el que combine Con sesión colorida El secreto de la galaxia Creo que este Ahí Ahí te parece bien A mí me encanta Y El señor Dohalim Tenemos Ropaje 1, 2 y 3 Calzones explosivos 1, 2 y 3 Abrigo director 1, 2 y 3 Vagabundo elegante Atuendo de nigromante Sabio Y Tu sonrisa Tan resplandeciente Ahí está Esa tenemos Tantrex A ver Morenazo sabroso Es que pobre Alfen Lo vamos a tener que Lo vamos a tener que Que salvar Pero psicológicamente Hablando Exactamente Gara Vamos a tener que levantar El ánimo Porque Literalmente Le Tuvo un choque Psicológico Efogdiaz quiere vestir A Alfen Dale ¿Quién activó La de La de Dohalim Así me diga Porfa Mientras te voy mostrando A vos Es Fogdiaz Hola Germos Bienvenido Mira Fogdiaz Tenemos Ropa Destruida Que literalmente Le quedaría muy bien Para el momento De Alfen Porque está totalmente Destruido La tenemos La vestimenta bélica Samurai ABC Pantalones cortos ABC Uniforme escolar ABC Vestimenta de batalla De medianoche Tenemos Abrecaminos SW Atuendo vanguardista Y el juramento Ultramarino Con el furor Elige Efogdiaz Resplandeciente Apra el Dohalim Cambiaría el libro A Rinchan Ok Resplandeciente Voy a poner esta Para que vaya Acorde El libro A Rinchan Le cambiás ¿Cuál querés? Este El Galaxia Maga brillante Belleza natural O secretos De las estrellas Decime Decime La de principio Y quiero ver las espadas Vale Belleza natural Listo Listo Las espadas Tenés Desafilada Que tranquilamente Puede ir con el contexto De ahora Una espada Que perdió su filo Literalmente Alfen Es una espada Que perdió su filo Espada larga Ala de vendaval La flamiguera La protocuchilla La muramasa La vanguardista Y la hoja Rompecados Lunar Ahí tenés Mientras voy cambiándole Me dijo esta ¿No? Si Ropa toda destruida Ahí está Bien Falta que me diga nomás Lo del aspecto Del arma De Fox 10 Y ya estamos Protocuchilla Protocuchilla Ahí está Bueno La protocuchilla Es un sable de luz A mi no me engañan Pregunta sería Javi Si incluso es un personaje De Tales of Arise En Smash Te decantas por Lloyd Como la opinión Popular O Alfen No No Xion Yo te elijo a Xion ¿Para qué quiero otros pachis? Agarro a Xion Hay un Magna Rey De ataque especial normal Perfecto Y después de la match final Este con Alfen Algo así como fue Paira y Mitra Que llegaron antes que Rex Algo así ¡Ah! No quiero jugar con Alfen Estoy nerfiado Dame Rinchan Ahí está No me gusta jugar Con esa cosa nerfiada Ataquen Perfecto Bien 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 A ver si puedo hacer Vamos ¿A quién eligió? Alfen Me cago Me cago Gracias David 14 Gracias Gracias Thank you so macho Por lo menos Tojalin me cura Por lo menos Pero lo que saco Es una caca Lo que saco Es una caca No puedo así más Activar al Rey No lo puedo activar Listo Bueno Así de ir con Alfen Ahora me discribilo Por estar nerfiado No pero igual Mi personaje siempre había sido O Rinchan o Xion Dice que hay un búho por acá Ahí lo veo ¿No harás ataques normales con Alfen? Acuérdalo Ataques normales Qué miedo Hola Diego MTZ Bienvenido Buenas noches Hola Gnou También Y así Y así Kisara y Ro Están Contas Que Lo que No Alfen No No ¿No? O Así que Alfen Lo que Hace 다 Alfen No Ah Alfen El ¿No? Allá ¿No? Ah 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 Es Ah 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 Que silencio incómodo. Pero Javi es el prota, luego cuando te lo pongan y este peor recordarás que nunca lo usaste para aprender de él. Lo peor de que todo es que sí. Me va a pasar lo mismo que me pasó con Klaus, que literalmente jugué todo el tiempo con Tifa. Tan depresión, Alfred. Es que recuerdo sus recuerdos y yo estoy seguro que sus recuerdos están ligados a lo que pasó con Dana y Rena. O sea, él parece que fue el culpable de destruirlos y hacer que entraran en esclavitud y todo lo que pasó después. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. A ver. ¡Alfred! ¡Buenos! ¿Habéis que los ciudadanos no tienen un cero. Ah, ¿de acuerdo? Cuando el avión se desplazó, pensé que todo el avión se desplazó. No, falta Sion. Sion va a ayudar. Ve la cara deprimido que tiene. Es mejor que lo saques de tu sistema, Alfred. Hacelo. Te va a hacer bien a vos. Vas a sanar vos. Hay veces que es mejor contar las cosas que te está haciendo mal para así sanar. Recuperé mi memoria. Ok, 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 ok. Vamos a ver, vamos a ver. Le va a contar todo, ¿eh? Dejalo salir al fin. Exactamente, Miguel. Exactamente. El pasado de la tormenta. Así que, ¿qué te pensé? ¿Qué te pensé? ¿Qué te pensé? No te preocupes, Ro. Encima fue todo de golpe, boludo. A ver. Leneguis. De Dana. Ok. Los renanos lo secuestraron y dijeron, si voy a hacer lo que te decimos, te devolvemos a tu casa. Ok. No empieces sin... Soberano. Hola, The Master. Bienvenido. No. Solo se convirtió en un lugar malo. Estoy de la casa extra. Y, por eso, me duele mucho por Dios. No estaba ahí. Pero... Lo que dejó, fue yo. Seguramente lo experimentaba para ver si podía tener un núcleo dentro, o algo así. Sí, sí. Interesante, interesante. Muy buena pregunta, Kizara. Quiero respuestas, por favor. A ver. Canalización espiritual. O sea, lo usaron como experimento para que sea un arma para ellos, no tanto para él. Ok, ok. Me van cerrando algunos cabos, pero me quedan algunas preguntas más. Pero... Lene Gis, ¿verdad? Esa es la verdad que se conoce a Sion. Mira, cuando llegamos, se conoce a Sion. Pero... Sion era diferente. ¿Esto es lo que dijiste? No hubo sido el renegis de Sion. Nebilla. El renegado de la renegad, el renegado de la renegad y la renegad, fue el renegad de la renegad. ¿Eso es? ¿Eso? Entonces, el nombre de Neuri es que el hombre con el señor de Sion y el mismo. ¿Qué es lo que se trata? ¿Emeris? Emeris. 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 Emeris? ¿Emeris? 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 ¿Perse? ¿Es algo que el niño Hinole le puso la máscara para olvidar? ¿Emeris? 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 ¿Emeris que su madre? ¿Emeris que su padre escena? ¡Emeris que mi alma se pierda... ...es tu amor y mi spirit. Me... ...me... ...se a quien le puso el sufrimiento. Mato a todos en ese proceso, quedo inconsciente Y para no sufrir los traumas de matar Y a él le puso la máscara Olvídate de todo A la mierda ¿Puedes decir que no te lo hicieron? Oda y Renegis No hay nada más que lo que sea Aparte no lo hizo él queriendo Fue inconscientemente por ese experimento por Onga Es que esto fue hace muchos años Hace muchos años Hace muchos años ¿Puedes decirlo? 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 No es el momento Necesitan tomarse un día mínimo Temo Hay que pensar Con calma Qué buena situación Ni siquiera O sea, físicamente Ni psicológica Tiene razón Ni con Alphen en su mejor estado Pudimos hacerle un raguño Imaginate con un Alphen nerfiado Tiene razón Kisara Es la sensata de grupo Eso Eso No lo dejen solo Él ahora necesita apoyo Aparte se está culpando por algo que Él no lo hizo conscientemente Él no fue que yo fui y maté gente No fue No fue así Entiendo que lo que hizo Es una barbaridad O sea, fue un Homicidio Magnicidio Tremendo Pero Se separó el grupo A ver chicos Claro, esa es la pregunta Ok, les voy a hacer una pregunta ahora ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Él tiene derecho A pelear por los demás Habiendo hecho una masacre Habiendo matado millones de personas Inclusive Inocentes Aunque No lo hizo a voluntad Le hicieron unos experimentos Y esos experimentos Salieron mal E hizo que justamente Fuera una masacre Que matara a todos los que mató Para ustedes Tienen Tiene derecho A pelear por los demás Porque él realmente Su personalidad Tal cual Es Una persona Que lucha por la justicia Porque todo sea Por el bien ¿No? Lo que le pasó Fueron Circunstancias de la vida Siento yo Que le hicieron Justamente Aceptar lo que los renanos Le dijeron Te hacemos unos experimentos Y si todo va bien Te podés ir a casa Y andás a ver Si hasta tenían Secuestrada a su familia Lo que sea Ahí los leo Pero sí Yo creo que sí Hola Shadow Wolf Bienvenido Sí Tiene derecho Sí Lo tiene Aún falta más De esta historia Que te va a dejar Lo voy a gozar Entonces Debería Fue todo en manos De los renanos malvados Por supuesto Puede ser incluso Como una redención además Tiene razón Gara Un nuevo comienzo Basta Si Gene lo tuvo Cuando él lo hizo Por voluntad Así que Alfen no Sí tiene derecho Sí ¿Por qué pulcar al perro Si el dueño es una mierda? Literalmente Buena analogía Dantrix Alfen tiene derecho De ser un héroe Hizo lo que hizo Pero la redención Existe por algo Y es lo que quiere ahora De hecho creo que Inconscientemente Él sin estar Con memoria Justamente Quería redimirse O sea Inconscientemente Aún sin tener la memoria Es por eso que actúa así Para mí ¿No? Pero igualmente Alfen siempre fue un esclavo Desde el principio De los tiempos Ustedes piensen que Este es igual al caso Del Capitán América Él No es que Tiene trescientos años De mente Ni de cuerpo Él tiene Veintitantos de años Y Quedó congelado En algún momento De la historia Y se descongeló En la actualidad Y está como tal No es que Es un viejo De trescientos años Que tiene Trescientos años En su cabeza O trescientos años Eh Físicamente Me explico ¿No? Tenía veintipico De tantos de años Hace trescientos años Y Lo teletransportaron A la actualidad Básicamente sería la respuesta No sé si quedó congelado Si lo teletransportaron Lo que sea que haya pasado Eh No es que Sea Que tenga esa edad ¿No? Yo creo que tiene Unos veintis Veinticuatro Veinticinco años Debe tener Para mí ¿No? ¿Crees que la máscara Habrá tenido también Que ver en su envejecimiento? Es que Para mí la máscara No fue Porque si no sería algo Si no él recordaría Los trescientos años Que vivió con la máscara puesta Y no fue así Para mí lo que hizo La máscara quizás Pudo haber sido Que lo metió En una especie de Hipersueño Por así decirlo Y se despertó ¿Cuándo se despertó? Justo cuando Atraparon a Gion Y estaban provocando Eh Gion estuvo cerca Para mí Que Gion estuviera cerca Tuvo que ver Con el despertar de Alphen Para mí No sé si se acuerdan Pero Alphen llegó De la nada Al pueblo este Que Que estaba Controlado por el Lord del Fuego Entonces Algo que quizás Tiene que ver Gion En todo esto En el despertar de Alphen En esta actualidad Acá dicen que Yo creo que tenga Yo digo que tiene veintidós Yo digo que veintiséis ¿Cómo que Gion? No, Gion, perdón Es Gion de Tekken Justamente Yo creo que tiene veinticuatro Después veremos A ver quién gana ¿Qué juego estoy jugando? Estoy jugando Tales of Arise Juego de Bandai Namco Uno de la franquicia Tale of Eh Así que Se está poniendo Muy interesante la historia Muy, muy interesante Todavía nos quedan Muchas Preguntas Y muchas respuestas Que no tenemos No tenemos básicamente Respuestas Pero sí Hay muchas preguntas Bueno Habrá que hablar Con cada uno de ellos Ahora Acá hay Cofrecitos Vamos a agarrarlo Porque estamos en bolas Literal Ahora mismo Gracias Cofrecito Alfen viene De 300 años En el pasado Habrá que ver Si Gion También Esto también es importante Gion Es descendiente De la chica Esta rubia No me acuerdo El nombre Era Nahori Era Puede ser O es realmente La chica rubia Que ha reencarnado En Gion Todas las opciones Son varias Literal A ver Nahori La verdad que sí Yo creo que Por los experimentos Debe ser por la sangre Para mí debe ser Por la sangre Los renanos Querían conseguir Algo que los dananos Nomás pueden obtener Para mí El alma de Rena Ustedes recuerdan Que Por ejemplo Los gananos Pueden utilizar magia Por ejemplo Rin Es un claro ejemplo Rin puede usar magia Pese a no ser una lord No tener un núcleo Yo creo que los renanos Trataban de conseguir algo Por eso De los dananos Algo que solo Los dananos Pueden tener O sacar Bien Bien Eso que un amigo Te escucha Cuando te escucha Cuando estás en tus malos momentos Es lo mejor Que te puede pasar Grande Grande Dohalim Bueno ¿Qué sacamos de esto? Básicamente Yo creo Yo creo No sé ustedes Esa es mi opinión De que Los renanos Quieren algo De que Justamente Los dananos Solo pueden tener Algo que tiene que Ver con la sangre Más que con la tecnología ¿No? Los renanos Al parecer Eran muy De tecnologías Y así Pero los dananos Eran más espirituales Si te vas a entender Vos si tuvieras Por ejemplo No sé Trasladalo No sé Al mundo De los De Marvel Por ejemplo Los humanos Y los X-Men Imaginate Que hicieran Experimentos Los humanos Para poder Usar Los poderes De los Mutantes ¿No? Una cosa así Vendría a ser Tratan de conseguir Algo De la otra raza De la otra Especie Que ellos Como raza No lo podrían conseguir Pero que es Extremadamente Poderoso Y que obviamente Les serviría En sus fines Si vos tenés Una raza Que puede provocar Unas bombas Atómicas Gigantescas Vos Vas a intentar Conseguirlo Se entiende ¿No? Lo que trato De decir ¿No? El punto al que voy No sé si me explico Bien Porque a veces Me explico Medio para el culo Vamos a hablar Con Kisara A ver que onda Bueno Deadpool Buscaba algo parecido Si Más o menos ¿Qué es lo que hay que ver? A ver A ver Si bien Me alegra que me hayan entendido A ver que me dice Kisara Kisara la verdad que me estaba Hay que salvar a Shion Ahora la prioridad es esa Pero bueno Veremos A ver A ver woll Estuda Hawk Astronave Renan Astrónave Ven Y ¿Han Ellos La Devili La M O Que Que M Que Si Parece que sí Básicamente la obligaron Como obligaban en los tiempos antiguos a casarse Te casas por mi juego Pero no fue tu culpa, men No te estés castigando No puedes Es verdad No, al contrario Díselo Kizara, grítaselo Eso, eso Típico, dar consejos pero no seguirlos uno mismo Uf, cuánto nos habrá pasado Exactamente 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 Muy bien, Kizara El hecho de que te estés preocupando significa que sos buena persona Mejor no lo puedo haber explicado Muy bien Muy bien, muy bien Kizara Muy bien 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 Por la libertad, carajo Por la libertad de todos La verdad que son cachetadas que vienen bien Que vienen bien Te Las agradeces Básicamente Lo ideal no sería entrenar a Elfen para que se acostumbra al dolor Yo creo que sí de Dark Wolf No sé si te saludé pero bienvenido Dark Wolf ¿Cómo andamos? Espero que ya estés mejor del Del bicho mosquito ese Espero que ya estés recuperándote Yo creo que sí, bueno Elfen ahora está nerfeadísimo Así que va a tocar aprender sobre la marcha Vos pensá que tampoco tiene la espada de fuego Tocará ver más adelante Yo creo que los años que tiene Elfen con vida se deben a la máscara Que más que hacerlo invencible lo hacía inmortal Son cosas diferentes Invencible igual no sentir dolor e inmortal No sentir dolor más nunca morir Podría ser una buena teoría Sí, sí, sí Ok, vamos a hablarle a nuestra querida amiga La Rinwen Pero antes me voy a agarrar este cofrecito que voy a acá Carre de burro No está Rinchan acá Rin, a ver A ver qué nos dice Rin Mejor dicho Sí, es que le vino todo de golpe Ah Es que tu memoria literalmente pasó eso Pasó ayer Con tu memoria Aún tengo compañía de jugar a este juego Si van a recorrer tiene una expansión, ¿cierto? Sí, DLC Lo estaremos jugando también No, 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 no No, no, no Yo diría que lo tendrías que tratar como algo que te va a salir de utilidad, justamente. Claro, obviamente. Exactamente. Ustedes no pidieron nada de lo que les está pasando. Sí. 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 Entonces ya está ¡Exacto! Deja de romper las pelotas y vamos Denle su patáne ¿Qué es lo que me dice? 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 No es lo que me dice Solo hay un montón de cosas ¿Verdad? 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 No, no es lo que me diga No era lo que me dice Bien, bien Bien, bien, bien De a poquito Todos le dijeron sus verdades Su apoyo de diferentes maneras creo que la que mejor para mí lo hizo sentir fue quizá ahora quizá ahora le dijo unas palabras que la verdad para mí lo ayudaron bastante o la que mejor lo hizo sentir vamos a ver cómo sigue todo esto las ganas las tiene las posibilidades ya no es que claro además está eso tiene razón también debe estar dudando por eso hay que arrepentar eso está nerfeadito alfen te cuidamos está chiquito está chiquito ahora bien eso vámonos vámonos bien voy a jugar unas peleitas con alfen porque justo cuando activaron la carta después se vino abajo el tema de de la carta de esa de chusmas voy a jugar un par de peleitas más cargain y a ver éste pero ya no puedo comprarme más ni nada, no? vamos no sé cuánto tardaremos en rescatar a xion pero aquí vamos la drex no quiere cambiarle el traje a kisara cierto kisara me he olvidado gara tenía que elegir gara se me acordar boludo me había olvidado ahora cuando termine oh volvió el tema principal el del inicio cuando spameaba magna rey y ¡Volvió el tema clásico de pelea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como me cuesta apoyar con este men! ¡Se lo están poniendo todo! Do Kale, ¿podrías curarnos, no? Un poquito, me parece... No cura nadie, boludo. No, como yo me cura... No, este no es como... Ya, boludo, me voy a morir. Nos vamos a morir, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puro pinche Magna Rey! ¡Bien, uno menos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se murieron todos! ¡Se murieron todos! Me quedo... Me quedo... Me quedo viva Kisara, no más. Puta madre, necesito revivir. Eh... Botella vital... Revivime a... ¡Madre! Es que, claro, no tengo a Dohalil en el equipo. ¡Claro, qué estúpido! ¡Me iba a curar mañana, Dohalil! ¡Esto no lo tengo en el equipo! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! Eh... Limón... Reinchado... ¡No! 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 Saqué fotos, no quería sacar fotos. ¿Alfen? Igual no es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa porque se unieron todos juntos ahora, en esta pelea. O sea, no podía cambiarlo, creo. No podía cambiarlo al... al Dohalil. Más no podía hacer. ¡Ahora! Bien. ¿Murió? ¡No, murió! Increíble lo resistente que son, eh. ¡Bien! ¡Ganamos! Bien, 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 bien. ¿Cómo se nota que Alfen está nerfiado o no? Está nerfiadísimo. Todo un huevo. ¿Está bien, Alfen? ¿Está bien que le duele todo? ¿Está bien que le duele todo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No. El dolor es medio jodido. Te va a romper las bolas. Pero por lo menos sabes hasta dónde puede llegar tu límite, ¿no? Si puedes cambiar la formación y editar. Bueno, ahora la voy a cambiar así o sí. Y cambio el traje de también la Kisara. Es un pueblito literal de... Tres familias, boludo. Se le metió la noche como a Tatiana, sí, sí. Eso es por lo que estamos luchando. No hay nada. No te da de volver. Entonces... Lo que pasa es que... ¿Voy? Ya... ¡Volvió! 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 Es lo que yo te decía. Inconscientemente sentía esa furia contra los... y por eso peleaba por la libertad de todos. Tomo, familia, cokyo... Todo lo que se ha perdido. El resto es la muerte. Yo pensaba que era un hombre. Vuelve el Prime de Alfen. ¡Eso! Ese es mi Alfen, vamos. Vamos por Shion. Quiero proteger esa cruz. No voy a perder dos veces. Por eso... Me seguiré. Pero, primero es Shion. Así es, Rin. Claro. ¡Suscríbete! Le pataremos el culo a Bolran y luego liberamos a Dana. ¡No! ¡No! ¡No me muero! ¡Me multiplico! ¡Tengo a Dios en mi lado! ¡Lo oyes, perra! ¡A darle! ¡A darle! A patearle el culo a ese espadachín culero. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos por la waifu! ¿Será que Alfred rompe el estereotipo De prota con problemas emocionales? Bien, vamos por la posada Porque literalmente nos estamos muriendo Pero antes Voy a cambiar Mi equipo ¿Cómo era para cambiar mi equipo? Acá está Dohalim, lo necesito Saco a Kisara Ahí está Porque necesito que me cubre Sí o sí Y vamos A vivir No, esto no es Ahí Decime Gara cuál trajecito era Me habías dicho el bikini, ¿no? Acá está el men que vende Pará, está el men que vende Hola men Hola men, ¿qué vende? Por ahora esto no te lo voy a comprar Creo por ahora A ver, ataque elemental más que 11% Dame esto Fabricamelo Gracias Se lo voy a dar a... A ver Fabricar arma A ver qué tenemos Uh, esta quita bastante Tenemos espaditas nuevas Pero no Necesitamos No, no puedo construir ninguna Cristal astral lustroso Clavo atronador No, me faltan cosas Las únicas que puedo construir son estas Qué cagada No me puedo hacer nada Acá tampoco Esta sí Artes del cosmos Esta sí me la puedo hacer Y me puedo hacer El búho espada ¿Cuál es mejor? 349 295 Esta mejor Artes del cosmos Va, me hago esta Artes del cosmos Fabricar equipar Listo Lo No me puedo hacer nada No, nada No me puedo hacer Necesito esto Que es guantelete salado Yo no lo tengo Para Dohalim Me puedo construir este Vamos a subirlo Columna latio Ahí está Y para Kizara Me puedo poner este Un escudo con forma de Michi Bastión felino Creo que es el mejor Sí Equipado Listo Alfe no le puedo comprar nada Yo veremos después Sí Vendido Y vendeme Armas Vendeme esta Ah, no Está equipado Entonces vendeme este muro rocoso Y vendeme esta belleza natural Listo Armaduras conseguí mejores Este lo vendo Este es mejor Y este es mejor Ok Espérame que Que me equipo algunas cositas A ver Subo viol Equipo Esta Esta armadura Armadura hidalga Es mejor Capote blanco Mejor Chaleco natural Mejor Esto Esto no Y esto No Bien Y le voy a equipar La insignia Mágica Ataque elemental Me aumenta un huevo Listo Me aumenta un huevo El ataque elemental Voy a ver si puedo hacer Más insignias A ver ¿Qué me recomiendan? Javier Recordá Acampar fuera Para Abrocar los Debería a los faltantes Ah, es verdad Afuera se puede acampar Mejor que ir a la posada Es verdad Vamos a ir afuera Entonces ¿Qué me recomiendan? Para Ah, no Qué estúpido Pará Me estoy mareando Me estoy mareando Quería comprarle las insignias A ver Alfa y le aumentamos Ataque físico ¿No? A low ¿Qué le aumentamos? Perforación A ver Fabricar accesorio Haceme Uno que me dé Ataque físico Este Insignia guerrera Llevamelo Nivel 3 Sí, nivel 3 ¿No? Nivel 3 Me da defensa Y encima daño de tierra Me aumenta Sí, dámelo Nivel 3 Fabricar Bien Eh Uno que me aumente La defensa ¿No? Daño elemental Velocidad de movimiento Y escape Perforación Este Dale Dame esto Vida Yo le voy a poner más vida A Dohalim Después se lo voy a poner a No, este dejáselo para Gio De la vida Porque literalmente Las que siempre uso Eh Dohalim ¿Qué le podremos poner? Ataque Resistencia No Resistencia No, resistencia va para Kizara Justamente Resistencia Kizara Necesitamos que la que aguante más Velocidad Para Dohalim Va Velocidad Listo Eh Esperen un momento Ahí vengo Voy al baño Que me estoy haciendo Huevo rápido, eh Mientras lo dejo con el chat Ahí para que hablen No Si no Creo que No No Gracias. 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 Y no olvidemos el chochochochochochochochochochochocho. Gracias. 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 Que los pongan. Gracias. No gatitos. Listo. Ya estoy. Disculpen. Que ansias. Andaba necesitando una visita al baño. Ehh. Así que bueno. Vamos a continuar. Voy a vender todos los anillos que no voy a utilizar. ¿Eso quiere decir que voy a venderte este anillo raudo? No. 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 No y no. Perfecto. Puse también el pichochopepe, 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 pero te lo perdiste. Uh-huh. Qué bueno. Qué bueno, como diría el Darius. Qué bueno. ¿Eso es un perro? ¿Te sirve? Sí, Messi. Yo no puse porque no tengo emojis. No, Carlos Scarlet. Alguien dile una suba al buen hombre. A ver. Daño de viento y tierra. Daño de lucha y oscuridad. De parálisis. Es que no quiero vender nada porque siento que todo me va a funcar, boludo. No, no te vendo nada. Te iba a vender, pero mejor no. No, no. Pruebo. Eh... ¿Dónde está el men... Este? Así que te lo repito para animarte, pichochopepe, 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 pichochopepe. Pensaba que iba a zafar, pero... Se tiene una libertad, bien peor a todos los aliados. Voy a comprar este también por la duda. Este también por la duda. Y esto, todo 15. Bien. Llegó el momento de equipar. Pero antes diálogo. Diálogo, equipamos y no movimos. ¿Quién era Mahabhar? Los otros soldados también. ¡Ah! ¡El Zoro! ¡Es verdad! ¡Me había olvidado! Se re murió, boludo. ¡Solo! ¡No! ¡Fue gran héroe de esta historia, boludo! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡El Calvus! No importa. Nosotros todos se han armado en el mismo planeta. El船 no había visto nada. En cualquier lugar. Tal vez se han perdido. ¡Literal es Zoro! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Este ya estaba! 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 ¡Arma! Muy bien. ¡Bien! Tengo la mejor. La mejor. y la mejor porque empezamos insignia guerrera tengo yo ese ataque más 15 esta es la manera mejor insignia mágica se la vamos a quitar y la vamos a poner esta fuera que se teniéndose perforadora bien perfecto 2 halim la vamos a poner la que lo hace más rápido que era puede la que le da más velocidad esta anillo raudo bien y quizá ahora le ponemos la que le da más defensa perfecto atuendos quizá ahora bikini me había dicho el rojo el rojo este me habías dicho no cara este me había dicho tenes el a b c o el c te gusta más decime vos c el b bajo ve algún otro escudo que quieras tenés este 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 y este es el escudo decime el que vos quieras y le ponemos eh carlos de carles pone los emotes de los duraznitos ahí no es enteramente este estético es el pelino dale listo perfecto bueno diálogo y nos vamos a vivir para que vaya del próximo y 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 Le pagamos con comida Va, ahí sirve Rinuel te hace tremendos asaditos Asadito la fogata Bien, la comida, bien Más diálogo ¿Podría dar una carta para que Javi hable francés? ¡Ponchurr! Pedazo de soquetes Y murió como vivió Muy bien, dejó de ser racista Muy bien, bien hecho Desarrollo de personaje para Rinuel Me robó la kill Dijo Rin Pero, ¿no? ¿Pero si me hubiera matado? Si me hubiera matado? ¿Pero si me hubiera matado? ¿Pero si me hubiera matado? Si me hubiera matado... ¿Qué es lo que me hubiera matado? ¿Pero si me hubiera matado? ¿Pero si me hubiera matado? ¿Pero si me hubiera matado? No, no hay fogata No hay fogata No hay fogata Hay que dormir en la posada sí o sí Hay que dormir en la posada sí o sí ¿Hola amigo? ¿Puedo dormir? Si Eh... Que cocine... A ver, ¿quién cocina? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Me gustan las papas al vapor Porque el delante cura la vida Después de cada batalla Así que dámelo eso Kisara la más humilde Es que me gusta mucho el personaje de Kisara Listo, gracias Gracias brother, me voy Se volvió la waifu de Dantrek Llamó el al FBI ¿Qué cosa es eso de día? ¿Dónde es Huru? Dice que ve un búho ¿Alguien ve un búho? Es como encontrar a Wally, literal No sabe dónde Kisara está Bueno, no importa Nos cubriremos en su momento Cuando empieza a buscar los desbloqueables Y toda la cosa Acá hay un men con una misión secundaria A ver, por ahí ya la podemos hacer No le voy a dar prioridad Si hay que hacerla Pero por ahí ya la tenemos ¿Sabes cómo matan los Zúgulos? Sí, sí, los Zúgulos Lalalala Básicamente Matar a unos Zúgulos Si la veo, lo hago Si no, pasamos Derrota A Cuatro culos quelonios Acá está Mentira, tenía 18 años Mentira, mentira, mentira Eso es una mentira Es una mentira del gobierno que les quiere imponer Que tenía 17,11 meses Es una mentira del gobierno A ver Ok, dicen que acá hay otro Hace calor No pasa nada, era japonesa, ¿verdad? 16 en adelante, en Japón se va Hace calor Hay que ponernos todos en bolas Se viene el capítulo de aguas termales ¿Se viene el capítulo de aguas termales? De verdad, no se tiene ni frío ni calor, ¿verdad? De verdad, no se tiene ni frío ni calor, ¿verdad? Busca un camino a Pelegion Me imagino que Pelegion será por acá Es el bosque de los jugos es este Ganat Haros Yo creo que tengo que ir acá Así que voy a doblar por acá Voy a ir todo por acá Así, así y así Vamos directo al grano Hola amigos, ¿qué están haciendo? ¿Durmiendo? Peleemos Bueno, última pelea que peleo con Alpen Ya me cansé de pelear con este debilucho En el aire, en el aire, güibón ¡En el aire, güibón! ¡The codiceū! Justo en el último ¡Hay! ¡Cinco! ¡Ahora! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vámonos. Muy bien. Roca térmica. Cuando es térmica es que básicamente te la pones en el culo y te calienta. Ok, estos son los enemigos que tenemos que derrotar. Perfecto, facilito. Se matamos rápido. ¡Lechuga, lechuga, lechuga! ¡Hola amigo! ¿Qué opinas de Minecraft? ¡Vamos! Listo, ya puedo cambiar. Vamos a cambiar a Rinchan. ¡Ay, qué lindo volver a disparar desde lejos! ¡Ulas locas que no me mueve! ¡Qué lindo disparar desde lejos, desde la seguridad de la distancia! ¡Desde la seguridad de un mago! ¡La buena seguridad de un mago! ¡Nada le gana! ¡Vale! ¿Muerto? ¡ banyak! ¡Bien, carri forgive! ¡Muy a mi Virgo! ¡Gracias do Jalip! ¡Restrichter! ¡Otro! ¡Otro! A ver si ya logramos, los cuatro. Dos de cuatro, nos faltan dos. ¿Qué habrá acá arriba? Mucha planta, eh. Si hubiera un Lord de planta diría que estábamos cerca, pero no hay. Los jabalís. Limones. ¡Ay, me olvidé de cambiar a Rin desde el menú! ¡Me cagaste, amigo! No, te puedo creer. Nunca puedo hacer el Rage, eh. Me cuesta un juego hacer el Rage. ¡Maldito Rage! Nos matamos, nos matamos. Tiene Time y la carta de Chusky cobarde. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto le puse de cooldown David 14? ¿Le sale cuánto tiempo falta? Vamos a ver. No sé cómo activar al Rage. Aprieto dos botones a la vez. Y no lo hace. ¿Un día y una? ¿En serio le puse un día? Nunca hubiera pensado que le iba a poner un día, eh. Ahora la corrijo. Miren. Soy un Dios generoso. A ver si la puedo cambiar ahora. Vamos a recuperarnos. ¿En serio le puse un día tanto? Eh... Tens of Rage Deck. Chusmas. 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 ¡Es verdad! Un día le puse... Me equivoqué, eh. Me equivoqué tremendo. Ahí está. Le vamos a poner 45 minutos. Listo. Eso es lo que tiene que ser. O sea, es decir. Se usa la carta y media hora después... Ya la pueden usar. No, un día era demasiado. Ahí está. Eh... No, para otro lado. Le pongo 45 minutos porque así... Porque se descuentan 15. Chusma, chusma. Está ahí arriba. ¿Cómo es mierda lo...? ¿Cómo le hablo? Si está ahí arriba. ¿Cómo te hablo, amigo? ¡Bajá, cagón! ¿Cómo le hablo? Está ahí arriba. ¡Feliz Navidad! Hay una forma de subir ahí. Puede ser por acá de la vuelta. Vamos. ¡Hola, Jael! ¡Bienvenida! Ok, Kisara. Concha la madre. Tengo que cambiar todo ahora. Tengo que primero incluir a Kisara. Bueno, te vas de suplente, Alfen. Literalmente no puedo poner a otro que... Alfen es el peor ahora actualmente, gente. Lo siento, pero tengo que poner al prota de suplente. Eh... No, por acá no es. Ah, ya fue. Después busco el cubo ese. No sé cómo agarrarlo, la verdad. No tengo idea. Vamos a subir. ¿Tour? Seguimos, 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 seguimos. Eh... Un arcoiris hermoso, precioso el arcoiris. ¿Qué son estos? Tomates. Tomatitos. Buen designio. Ok, vamos bien. ¿Qué pasó? Dandai es muy desafiante. Dandai es bastante difícil. Yo tengo que seguir aquí... Pero Shion está esperando. Tengo eso, por eso. ¿Eh? Dandai es un gran problema. Dandai es un gran problema. El estrés de su independencia es... ...jesmo que ramos, no puedo darlo. Donde hubiera desesperado, no se puede despedirmear. Lo cual, ramos es un mosquito. Es así, ¿no? Sí... Y además... ...Alphen todavía está en el enemigo. ¿Tiene este enemigo también? ¿Tiene mi enemigo? ¿Tiene mi enemigo? ¿Tiene mi enemigo? Si... ...me quiero dormir. ¿Tiene mi enemigo? Entendido... ¿Cómo lo domina Kisara? Es tremendo, eh. Es tremendo como lo domina Kisara a todos. ¡Hola, George! Buenas noches. Bienvenido al stream. ¿Qué andas haciendo, Jael? ¿Cocinando? ¿Cocinanding? Bolran es nivel 35. Gracias. El resto está en blanco. ¿Es que sí? ¿Maldita no se ha vuelto? ¿Es que suave que una vez se ha vuelto? ¿Eso se ha vuelto? ¿Cómo se ha vuelto? No, 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 no. ¿Eso se ha vuelto? ¿Para qué pasó? Por lo menos, es que suave con la enfermedad o la enfermedad o la enfermedad. ¿Es que no se han vuelto? Lo congelaron por 300 años. Es verdad. Sí. Es verdad. Es que se parece mucho físicamente Anaor Ishiro O eso O eso O Eso Yo Vengo Pero Al Ćfeป Beste Bé La máscara le hizo perder los recuerdos. Y eso sí, porque cuando se rompió ya empezó a sentir dolor. No sé qué es lo que se sabe, pero... ...seis un poco de impacto en el cuerpo. No me hacía nada. Por lo tanto, una de mis sueños... ...no, dos. Se rompió. Por mí lo admite, dice el otro hijo de su madre. No, está extraño hablando con Shion. Mi mami cocino hoy, arroz con Atum. ¡Qué rico! Peggy lo haya disfrutado, Fael, eh. Nada, será su descendiente, yo creo que sí su descendiente, algo así como el Capitán América con Peggy y la nieta creo que era, ¿no? La rubia esa, Sharon, creo que sí. Bueno, pará, no puedo hablar con nadie. Descansar, cocinar antes de descansar, sí. Dame este. Que lo prepare Dohalim, dale. Bienvenido, George, bienvenido. ¿Listo? No puedo hablar con nadie, eh. No me salió la opción para hablar con nadie, así que no hay diálogo con absolutamente nadie. Bien, mejor. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Quizá aprovechándose de Alpen, dicen acá. ¡Ojo! Volvemos con Shion. Mirá, ah, bueno, querías tener un trono, eh. Tremendo trono. Le cambió la ropa. La vestieron de forma diferente. Está recordando todo lo que vivió Shion. Quería tener un trono, eh. Me parece que está un poquito alto, Volkan, eh. Se quedó sola. Qué perro. Qué perro que es. Lo voy a, lo voy a, cuando le gane lo voy a gozar. Vamos. El Shion está esperando. Vamos, vamos por la Shion. A ver qué vendes. ¡Ojito! Mani, manito, muchas gracias, elegante caballero, por esa suscripción del día de hoy. Diecinueve mesazos, nada más ni nada menos. Cómo pasa el tiempo, bro. Muchas, muchas gracias por esa sub. Y bienvenido al stream. ¿Cómo andamos, mani? Uy, son todas armaduras mejores. Todas armaduras mejores. Dame. 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 Y Dame. Listo, las compré todas, y vamos a vender las que no uso. Te vas a la pinga. Te vas a la pinga. Te vas a la pinga. Te vas a la pinga, te vas a la pinga. Te vas a la pinga, y te vas a la pinga. Perfecto, listo. Todas las pingas. Zuf 4G quiere que veas los emotes Ok, Zufalik Ahí está, hijo de su madre Hace que me ponga el Javiwario gato en pantalla Manito, Zufalik Deténganse Che, le voy a cambiar el atuendo a Alper ¿Están de acuerdo? Siento que ahora podemos poner un atuendo un poco más vestido Son hechizos, son hechizos Lo que hagan insultando de los hechizos, viste Me llenan la pantalla de emotes Energía astral de cada arte ¿Están de acuerdo con los hechizos? ¿Están de acuerdo con los hechizos? ¿Están de acuerdo con los hechizos? Si, 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 si... Le tiró un rayo en toda la cara Ya basta Freezer Ya basta Freezer Deja de tirar emotes Hay mucho diálogo entre Lowe y Rin, ¿eh? ¿Lo shippean o qué? ¿Qué es esto, dios? ¡Ayuda! Dios mío, por favor, déjate Ya basta Freezer Dios mío, me están llenando el... Es una lluvia de gatos esto Como si estuviera lloviendo y llueven gatos Y no para la lluvia Dios estoy de fe Dios satanon Seguiré esta mierda ¡Sáqueme! ¡Sáqueme esta! Dios satanon Bien el fin La carta, ¿eh? ¡No me hagan el fin en la carta! Eso es lo que... No sé V. Eso te olvidé No me hagas Musolé Si, acepta tu pasado Loh, aceptalo Ya basta Freezer, ya basta Se están perdiendo un tremendo diálogo entre los dos ¡Hay shippeo! ¡Dejen de poner emotes! ¡Oh, tortolitos! Bueno, voy a cambiarle el traje a Alphen, como les dije Voy a ponerle un traje un poquito más acorde a lo que estamos viviendo ahora Vamos a ponerle este Como que se recuperó, pero no tanto, viste Me recuperé, pero no tanto Cuando tenga de vuelta mi espada de fuego Ahí ya le ponemos la armadura que corresponde ¿Esto es un directo en tu emote? La concha de su madre A ver este diálogo Ya no juzgaré a nadie más por su origen Y su etnia ¡Bien! ¡Al fin! Rin dejó de ser racista Bien O al menos lo intentaré Desarrollo del personaje ¡Oh, lo sé! Te desonrojó ¿Eh? Te desonrojó, ¿eh? Te desonrojó, ¿eh? Te desonrojó, ¿eh? Te desonrojó, ¿eh? Bueno, no hay que tener Dohalim también, ¿eh? Ojito, hay otro ship ahí, ¿eh? Pero, pero... 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 Jorge, te devuelvo tu carta de bits Porque hoy no sé por qué no están funcionando Es más La voy a desactivar La voy a desactivar porque la gente la está activando Y no está funcionando hoy Vamos a desactivarla Para que no la puedan utilizar Ahí te la devuelvo igual, ¿eh? La próxima vez que la active la vas a tener, George No te preocupes Devolver cartiña Devolver cartiña La desactivo para que justamente no la activen en vano Porque sería al Pepe George había dicho Ya cálmense que me mareo ¡Ah, chicos! Vayan a Streamlook Todavía parece que hay cofres gratis, ¿eh? Según lo que estoy viendo ¡Ah, no! Olvídenlo Ya se fueron ¡Qué rápido! Vamos Va a ser mi primera vez peleando con Kisara, ¿eh? Nunca peleé con Kisara A ver Bien Es lo raro Pelar con Kisara Pero bueno Ahora Dale Kisara Bien Bien Un ataque buenísimo Porque usan oscuridad y luz, ¿eh? Alfe ¡Bien! Te voy a pelear una más Con Kisara Con Kisara ¡Ah! Esta herida me duele mucho. ¡Gion! ¿Podrías? Y se dio vuelta y no está Gion. ¡Qué triste! Ya no está su niña para cuidarlo, para curarlo. ¡La extraña! ¡Oh! ¡La extraña! Ya, ahí te das cuenta que lo tiene automático. O sea, ni pensó automáticamente. ¿Qué piensa en eso? Ya es parte de su vida. ¡Venga! 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 ¡Vorma! ¡Cóbrame! ¿Cómo activo mi Rage? ¡Ahí está! No le hice nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, golpeo, golpeo, golpeo! ¡Listo! ¡Listo menos! ¡Vamos a salir! ¡Listo menos! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Facilito! ¡Adiós, empates del culo! ¡A casa! ¡Vámonos! por dios Javi, ¿por qué empezaste a sacarte si no ibas a soportar su efecto? es que yo soy muy masoquita así soy ok toca cambiar de de foso de vuelta vamos a dar alf de vuelta en el equipo, sacamos a Kizaras pero el líder va a ser Rhin listo ¿me voy a ir por acá? vamos borrasca de flecha Javi, ya que alfen es un inútil podría asustar al lado para pelear de cerca no, peleó de lejos con Rhin la buena de Rhin nada le gana tiro magia, tiro magia esta es una borrasca de flecha de flecha golpe, golpe bien Rhin bien, bien, bien me gusta este ataque bien, raso láser no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no a quien más se le apagó el stream o se le salió el... y casi se le laggea el celular ¿en serio tanto se le apagó? tanto le... tanto le... tanto le... le esquildó encima de... de los emotes en pantalla hola Lenkowl bienvenido los magos son gods si son ¿que encontraste... Kisara? epa, miren lo que encontré dice Kisara no, no gracias tengo ¡Ojito! ¡Frosky Arcade! ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la rana? ¡Bienvenidos todos! ¡Muchas gracias por esa raid! ¡I'm the Superstar! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón para todos! ¡Andamos acá jugando Taze of Arise! ¡Bienvenidos! ¡I'm the Superstar! ¡Muchas gracias por los follows a todos! ¿Qué onda? ¡Sigan al Frosky Arcade, gente! ¡I'm the Superstar! ¡A los Warriors! ¡A mi gente! ¡Les digo vayan a seguirlo! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Muchas gracias Frosky Arcade! ¡Por esa raid! ¡Grande la rana! ¿Cómo andamos? ¿Ven? ¿Todo bien? Saludos para Shuriken para Seirox que anda por ahí también Omar Alberto ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡Muchas gracias por el follow! ¡De verdad! ¡De corazón! ¡Muchas gracias a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Andamos acá! ¡Jugando! ¡Continuando con la historia de Taze of Arise! ¿Qué andaban haciendo con el Frosky? ¡Buenasack Valentine! ¡Bienvenido! ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué andaban jugando? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Rinchan! ¡Atacamos a distancia! ¡Percival Arts! ¡También! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido también! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Perfecto! ¡A darle! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡El Frosky nunca me lo aceptó! ¡Pero te ofrezco a ti! ¡Te vendo un código para Dragon Dogma! ¿Cómo? ¡Si te pago eso! ¡Eh! ¡Mirá capo! ¡Yo! ¡No tengo dinero ahora! ¡Si no te lo pagaba! ¡Te juro que sí! ¡A ver! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Gigi! ¡Gigi! Justamente el bueno del Frosky va a estar participando en el torneo de Street Fighter que vamos a tener muy pronto en el canal de Street Fighter 6. Así que ahí espero que vengan a echarle porras porque lo vamos a estar transmitiendo por este canal, ¿eh? ¡Justamente, eh! ¡Justamente! ¡El Frosky sorteó el Dragon Dogma! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Fuegazo, eh! ¡Grande! ¡Hola, Seiro! ¡Muchas gracias por esos bits! ¡Grande por los bitazos! Así que, bueno, estén atentos que el Frosky va a estar peleando el 29 de marzo ahí cuando le toque. El próximo miércoles vamos a estar haciendo sorteo en el canal. Mi amiga Cosplayer va a estar acá en el canal. Y vamos a hacer el sorteo con ella. Y va a sacar los papelitos para ver los enfrentamientos contra quien se va a enfrentar el Frosky. Justamente van a ver. A ver a quien le toca el Frosky de todos los participantes. En mi Twitter ahí los vamos anunciando. En este momento solo habíamos anunciado dos. Pero iremos ahí anunciando poco a poco a todos los demás, ¿eh? ¡Se ve bueno el Arai! ¡Está buenísimo! ¡Lo tienen en el Game Pass, eh! Por si tienen expo y lo quieren disfrutar. Un juego de RPG bastante bueno. ¡Buen, buen, buen! ¡Está bien buena! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Quietito, bienito! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Dálelo! El Eloth está muy bueno, Shuriken. Eloth es buenísimo de este juego. ¡Muy bueno! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Muy bueno! Un montón de cosas, ¿eh? A ver, vamos a ver el mapa. En teoría... Tengo que seguir subiendo. Perfecto. Vamos bastante bien, vamos bastante bien. Avanzamos bastante, que es lo importante. Hablando de la Capcom Creators Cap, ¿cuántos participantes van por ahora, Javi? Por ahora, tenemos confirmados... 11 de 16. Y hay dos que tengo en duda. O sea, podría ser posibles 13 de 16. ¿Mirás? ¿Lo puede romper? Sí. Buenísimo. Así que... Faltan algunos lugares, casi nada. Estamos en conversaciones con algunas personas. Así que, no falta casi nada. Estamos muy cerca de completar los 16. Veremos próximamente si... Abrimos... ...inscripciones también, ¿eh? Ahí está, vamos. Vamos. Vale, de vuelta. Borraca de flechas. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Tome despido, me voy a vivir. Suerte, gente. Dale, Shuriken. Muchas gracias por pasar. Te aprecio un montón, ¿eh? Mándenle saludos al propio de mi parte cuando lo vean, ¿eh? Abrazo, abrazo. Uy, el... 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 Tremendo hechizo. ¡Pero estoy en miedo de un maremoto! ¡Dios! Seguimos de un tsunami de la nada, ¿eh? ¿Quién murió? ¿Queda uno? Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos bastante bien. Ahora que volví con Rinsa, mejor. Me montaba con Alpen, un salveado. Vieron gente que estaba... Estaba más complicado, ¿eh? & Co-co-de-sca de agua, literalmente, si fue. Seguimos aumentando el nivel, nivel 31, el boss en teoría está a nivel 35, 34, 34, 35, así que el 31 nos generará un poquito de dificultad, pero estamos bastante bien, vamos bien, seguimos, seguimos. Uy no, uy no. Uy no. Bueno gente, se viene jefe, se viene jefe. Si, 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 si. Se viene jefe porque hay para curarme justamente, me dan para curarme. No vende nada de esto, esto ya lo tenemos todo, listo. Bueno, me curo. Restauraron mi vida y mi maná por completo, vamos a guardarlo. Como me falta Gion, miren ese espacio vacío ahí entre medio de Lowe y Alphen. Tremendo, eh. Guardamos, guardando. Perfecto. Bueno. Vamos contra el jefe. No creo que sea el que nosotros creemos, seguramente es una bestia gigante o algo por el estilo. Para ganar nivel nomás. Seguramente. Debe ser un bicho medio loco. Campo demasiado abierto. No, es como un Rátalos. Alphonsex. Alphonsex. No tira, no tira a ese, eh. Wow. Media, media fey. Está mal, ok, envenena. Esto es malo, eh. No me acuerdo si compré, no me acuerdo si compré. Dios, envenena muchísimo, eh. Tengo antídoto, la verdad. El primo de Rátalos, sí, literal, eh. En LOL ven esto todo el tiempo. Venga. No, está muy alto. Cubrime, por favor, cubrime. No, Jalim, ¿me curás? Pongo el culo solo. Gracias. Odio a los enemigos que huelan, los odio. No les puedo pegar bien. Me one shoteó, men. Me one shoteó. A ver si la puedo, la puedo revivir. Va a estar complicada esta pelea, gente, eh. Ahí va. No, imagínate. Me one shoteó a Ring, a Ringwell, que... Que literalmente... Está lejos. No me quiero ni imaginar a los demás. Están peleando cerca, cuerpo a cuerpo. Javi, cortale la cola primero como a Rátal. Ojalá fuera así. Tira encima como un aliento a los Shivatma, ¿no? Como que tira... Ahí está, se cayó. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Justo cayó para el rayo láser, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Peguele, peguele, aproveche. Javi, deja de cambiar el personaje en el menú, me pone nervioso. Pero, ¿cómo querés que lo cambie? No puedo cambiarlo en el menú de la pelea, ¿ok? Venga. No, Magna Rey, no, no tengo a Shawn. Shawn se murió. Va, Shawn se murió. Es una forma de decir que la recuestraron. ¡Ahora! Bien, bastante bien, bastante bien. ¿Mantenés L1 o L2? ¡Ah! Ok, no sabía esto. Perfecto, gracias. ¡Gracias, The Dark Wolf! ¡Has duplicado mi productividad! Ok, perfecto. Ponele L1, era. Claro. ¡Viene por mí! ¡Va a explotar! No sé que lo pide, no es mal, ¿eh? ¡Ahora, ahora! ¡Aquí está la, dale! ¡Quiero encontrar a Sion! ¡Pájaro de pingo! ¡Deja de joder! ¡No deja de joder, ¿eh? ¡Dale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Bien, subida de flechas! ¡Dale! Lo bueno es que el L0 ya tiene Rage. Lo va a activar, seguramente. Sé que no se muere. Ya tiene vida roja. ¡Bien! ¡Bien! Ya tiene vida roja, ya está en el último núcleo, ya literalmente no tiene nada de vida. Ahora no pasa que encerrarlo y cagarlo a piñal. Más delito, más delito, más delito, más delito. Acá el pez es el pezelo. ¿Quién quiere pollo frito? ¿Quién quiere la pata? Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Luz casi me mata. Se mató. Ahora sí me mató. Falta tan poca vida. Vamos, 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 vamos. Lejos, lejos, lejos. Dale. Lo jale. Está loco el pájaro ese. Listo, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Listo. Con el raso lanza se muere, se muere, se muere, se muere. Murió, 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 murió. ¿Qué? ¿Tienen un culo de vida? ¿Por qué no se muere? ¿Un PC tiene? ¿Qué? ¿Ahora? Creo que lo teníamos que matar con eso. Sí, eso era. Listo, listo, listo. Yo quiero la Premium, una ala por fin. Ok, ahora lo desmembramos todos y lo damos acá a Warriun, ¿ok? Ok, un poquito para Jael Moss, otro para Codex, Antilax. Sí, era bastante fuerte ese pájaro, ¿eh? ¿Estamos cocinando el pájaro? ¿Se escucha fuego? ¿Escuchan? ¿Se escucha como fuego? ¡Oh, estoy loco! ¡O son las cascadas! ¡Todos son las cascadas! ¡Hay que matar a Warran! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Pero puede ser que ya sea la cascada! ¡Yeeeh! ¡Listo! He perdido mucho tiempo, vámonos. Ok, por acá. Pimienta, pimienta, pimienta. ¡Diálogo! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está cansadita, pobrecita! ¡Ay, alguien que le haga UPA! ¡Aaúl! ¡El pollo frito asado! Ah bueno, gracias, doja el aimer. No le prestes atención. Ignoralo. Visto, le vale el visto. Todavía me queda una hora y media de stream, Jermoth. Sigamos bien. No. Ah no, media hora. ¿Qué momento pasaron dos horas? Pensé que me quedaba una hora y media. Media hora me falta de stream. Me pasó volando este stream, eh. Yo pensé que me quedaba una hora y media todavía. Vamos. Rompe, rompe, rompe. Mira, mira, mira. Estos son los que quieren el ataque de agua ese raro. Ahora. Mientras tanto quizada sigue tocando. Mientras tanto no traje la Tekken Shop. Voy a ver si me puedo comprar a la Nina William. Ese mismo no importa. Ojalá me saque más para Lily, la verdad. Necesito un kimono para Lily para hacer el segundo traje alternativo de Ninon. Para tener la Ninon alta. Listo. Listo. Me tiempo en esto. Tres conseguimos. Bastante bien. Siento que rápido pasó el tiempo, eh. No. No puedo darle una hora más. Me encantaría, eh. Vamos. Súbelo, súbelo, súbelo. Bien. Me mata. Bien. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos al objetivo, llegamos. Bien, 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 bien. No. Así es la ciudad. Pensé que era más cosas por recorrer. Bien. Por lo menos ya está. Ahí se ve la ciudad ya en el fondo. Ahora hay que recorrer hasta allá, ¿no? Ganat Haros. Tierra de la Nada. Donde tiene secuestrada a Xion. El Volcán. ¿Volcán era la que se llamaba? ¿Cómo era el que se llamaba? Llegamos a la cima de la montaña. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vea, ahí está. Ahí está. Ahí está. Pelegion. Volran, Volran, Volran. Con R. Ahí está Xion. Debe que... Debe que... Debe que... Debe que... Debe que había... Debe que llegue a Peregion. ¿Vale? Imagináramos si. No era más importante. No. No. Ganat Haros está. Debe que Tenera a Minawah. No hay nada más fiery. Se trata de verdad. Debe que hay algo. Pero desde que ya. Debe que la paz del Volran... Si no está rápido, la paz de esta ciudad... Es más importante. O sea... Queada de la paz de Volran... ¿Qué pasará en esta ciudad, boludo? Estás hablando de que el Lord es Borrard Por la fuerza, no hay de otra No hay un camino, ¿no? No hay un camino, no hay un camino No hay un camino, no voy a ir de frente Borrard ha dicho que me acompañe Eso al fin, vamos Tu princesa está en otro castillo Me haría en la gran Mario Bros La verdad que podría ser tranquilamente Vamos a ver el diálogo Luego vamos a descansar en la fogata Espero que no Para mí, provocar a Alfen ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué se encuestraban a Xion? Para mí, sí Usó a Xion como cebo Y Xion fue la única que lo lastimó también Es verdad eso, ¿eh? O sea, las espinas de Xion sí funcionaban con el tipo Pero se bancaba el dolor Ah, bueno O sea, no es que sea inmune a las espinas de Xion Le dolía, pero se la bancaba El Bull Run ese El Bull Run ese Vamos a acampar Para no, todavía no ¿Qué vendes? Bien Mejoras Dame 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 Me gusta que siempre me venda algo mejor Dame Listo Ok Dame de estas Todas las que puedas Y dame Una de estas Y una de estas Listo Y ahora te vendo las que No me sirve No me sirve Te vendo esta Te vendo Te vendo esta Te vendo esta Te vendo esta Te vendo esta Y te vendo Oh Hay una Esta no la puedo Esta es mejor que la que me vendió Yo no miro la plata Porque siempre tengo mucho Pero ya me estoy quedando Con poquito Ya me quedan 100.000 nomás Ya me está quedando Bastante poquita plata Vamos a acampar Necesitamos descansar Vamos Este Listo Ok Ahora si puedo hablar Antes no me había dejado Vamos a hablar con Rinchan A ver Están a hablar con Con Deja de gastar nuestros ahorros Dice Kizara Te acordás El dinero Se fue el dinero Tengo que gastar Tengo que gastar Tengo que gastar Comprar una nueva armadura Y vendo la anterior Y así Así que Regresa el dinero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy buena pregunta Tengo que ser Tengo que ser VIP para ser magia Madre Como en la vida Podría haber sido cualquier cosa El conocimiento Inclusive Para construir cosas Por algo Retrocedió Retrocedió Tanto Tecnológicamente Danna No lo dejan Progresar Tecnológicamente Seguramente Cuando un pueblo Progresa Tecnológicamente Pum Lo desaparece Vamos Seguimos 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 Si me tiro Si salto acá ¿Qué dicen? Me arriesgué y gané. Mucho Tomb Raider, ¿ves? Si no fuera por Tomb Raider, no llegaba ahí. Le damos mapa. Creo que tengo que ir acá. Hay dos lugares posibles. Pero creo que es ahí. ¿Al agua? ¿Vamos a pescar? Me acuerdo cuando pescaba con Gion. Gion, te extraño. ¿Cuántas laras sacrificaste para aprender eso? Muchas. Literalmente fueron muchas. ¿Limones? ¿A ustedes les gusta el limón? ¿Comen algo con limón usualmente? Yo la verdad no. Me van a apunar. No me gusta el limón. Para nada. Me voy a ponerle mil veces al bosno de otro aderezo. ¡Anda a buscarla! ¡Estoy en eso! ¡Hola! Saltá, saltá. Por aquí arriba. ¡Oh! Al aguapato. Agarro la mena esta y ya. Bien. Creo que tendría que pelear un poquito, ¿no? Vamos a pelear un poquito porque estoy esquivando mucho enemigo. Pero estoy débil y no me dejan tomarlo. ¿Ni monada? ¿Y por qué esta débil? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o no? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O cuál? Deja él, preparate, ¿eh? Porque cumplimos la meta el día de hoy. No sé si te diste cuenta. Va para la izquierda. Así que te vas a hacer laburar. Tengo el momento de que labures. Y no importa que necesitas manos. No es esa excusa, digo. ¿Pero eso es fácil? Tenga, tenga, tenga. ¡Aquí la vi! ¡Sí, la vi! Vivo laburando para todo. Bueno, ahora vas a lograr más. Estás como yo, boludo. Te vas laburando. Dormís y laburás en tus sueños. Hola, buenas tardes. Vamos a pelear un poco porque no me voy a llegar muy... ...entocadista con el Volcar. ¡Vamos! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Por eso cabe un bonus. Necesitas eso porque te coges todos los días. ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Maldito esta burro! ¡Venga! ¡Las dos calientes! ¡Aaah! Ese estuvo muy rápido. Me cobriste en el ataque porque les pega a los dos juntos, ¿eh? ¡Cubren! ¡No mato! ¡Cubranme! ¡Cubranme! Javi, nunca entendí cómo hacer el Rage en el T de Bofara. ¿Cuál? ¿El Rage combinado entre dos personajes o el Rage de cada uno solo? ¿Por qué? Te explico, porque a mí también me costaba entenderlo al principio. Perfecto. Si es el Rage de dos personajes, cuando sale Impactar... Tienes que apretar una de las flechas direccionales. Si es el combinado, tienes que apretar dos botones de magia, ya sea el X, el Y o el de acá abajo. Uno de estos tres, tienes que apretar dos y mantenerlos pulsados. Hace la magia y cuando termina la magia, hace el Rage. A veces funciona, a veces no. La verdad que funciona cuando se le canta el culo, literal. Ahí, vamos a acampar. A ver si tengo otro diálogo. Javi, ¿considerás streamearte de Sofara de dos días a la semana? Lo he pensado, de hecho ese era mi plan original. Pero tengo muchas series, literalmente tengo muchas series. Es más, la semana que viene empezamos dos nuevas series. Dragon Dogma y... ¿Cómo se llama esto? El... Ah, no me sale el nombre. Alone in the Dark. Entonces, no me da tiempo. Con Tofara yo ya voy literalmente mentalizado. No, no hay ni diálogo. Voy totalmente mentalizado que va a ser una serie anual en Tofara. Lo vamos a tener todo el año. Desde ya. No, llegamos. Está como el clima acá en Buenos Aires. Así está Buenos Aires, ahora. Lluvia, pero es una lluvia tranquila ahora, no es lluvia fuerte. Es de las lluvias que a mí me gustan, tranquila. Así como esta. Lluve poquito. Solo está el piso húmedo, todo mojado. Literal, es así el clima en Buenos Aires ahora mismo. Bueno. Vamos a guardarlo por las dudas. Ya veo que viene el Ball Run ahora y no lo guardé. Listo. Perfecto. Así que... Taste of Arise, como ya te digo, va a ser una serie anual. No piensen que lo vamos a terminar rápido. Vamos a ir tranquilito. El Tomb Raider sí que lo vamos a ir... Salteando. No vamos a pasarlo a tener. Llegamos. Sí somos. ¿Por qué me piensas? No hay un plan de visitar aquí, sino que no hay un plan de visitar Ganasvaros. ¡No hay un plan de visitar! ¡No hay un plan de visitar! Sí. ¡Sí! Sí soy. ¡No hay un plan de visitar! ¡No hay un plan de visitar! ¡Volván, por favor! ¡Volván, por favor! Y lo dejan pasar El cacerolazo Javi, te digo la verdad Ya falta porquito para terminar ¿En serio, Akemi? ¿Estamos en el final de la serie? ¿Pero creer Akemi? Pensé que me faltaba medio juego, literal Bueno, si es así Y nos queda el DLC Quizás lo pasemos antes de lo esperado No lo sabía, la verdad Ya veo lástima, dices Carlos Sí, es que está muy divertido Lo sé, lo sé Tomb Raider, voy a pasarme el 1 Luego voy a descansar Hacer otras series en medio Y después volveremos por el 2 Seguimos a Menegro Primero, voy a調ar los datos de la ciudad Y luego, Shiro ¿Cómo sabe tanto Akemi? Porque Akemi sabe cosas Akemi sabe todo lo del universo La llamo de nombre código Le digo oráculo Che, qué bonita lluvia Qué bonita, a mí me gusta la lluvia Qué bonita la lluvia Qué bonita la lluvia Qué detalle que tengan el pelo mojado todos los personajes ¿Notaron ese detalle? Hoy en día es un detalle que se agradece Está mojado el pelo La ropa no Pero ya es una noche Pero, pero, pero así ¿Qué es 이 ciudadano? sitúa Yo no creo que nos van a emboscar No se está esperando de frente, literal ¿Será el jefe final? Justo vamos a terminar el stream antes del jefe final Es verdad, no hay aldeanos Es verdad, es verdad Es hora de rezar, Lord Sadler, la campana No, y esos aldeanos Tienen máscaras Van a rezar de verdad Era meme, pero parece que era canon No, esto ya lo vi en Resident Evil 4 Nunca termina bien No recen ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Morides vivir! ¡Morides vivir! ¡Gloria Las Plagas! Adoctrinamiento. 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 Nos mueve el miedo. ¿Serán que van como sacrificios para él? Hora de rezar, todos pongan la cruz. Las embarcaciones me dan mala espina. A mí también. Es la cara de alguien cuando va al trabajo, literal, lo que dijo Loh. Ok, hay un ascensor, tenemos que ir por ahí. A ver. A ver. De verdad, no nos dijeron. ¡Un forastero! Te cogí. Desde la arquitectura hasta la gente hay algo muy raro y sospechoso. Sí, ¿eh? Si, ¿eh? Si, ¿eh? Si, ¿eh? Control mental puede ser tu fani, ¿eh? ¿Me estás diciendo que por primera vez en la historia de todo Tales of Arise no tengo que buscar una llave para el ascensor? ¿Me dan la llave? Ok, esto es demasiado sus. Es demasiado sus. Además, ahora que me doy cuenta, ¿tenemos los núcleos con nosotros? ¿Los cuatro núcleos? Va, los tres. Porque John tiene uno. Y nosotros tenemos los otros tres. El del viento. El de... El de... El de la luz. El de la luz. Ok, yo vine de ahí, entonces tengo que ir acá. Algo anda muy mal. Mirá otro ascensor. ¿Y funciona? Sí, me encantaría ver un ánimo en este Tales of Arise en Jermast. La verdad, me encantaría. Lo vería de principio a fin. Es más, hasta lo vería en el directo con el hotel. No hay ningún rango tan diferente, pero no tengo 사용ar otra ind size. шafer... Es carne... A ver el mapa... Ok, hay que ir ahí. Todo es muy sospechoso. Demasiado. Estamos con una ayuda. Demasiado riegos así. La raza que estará starving o emprendido puede pasar fuerte Un poco es como surgió Me mirar cuento, sobre mi camino destino ¿A dónde o direction lo que el porko unhealthy va a pasar la discabe? Pero es que ahora hay que orar ¿Otra vez? Loro Adler, es hora de rezar Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir Cerebro, 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 cerebro. ¡Te dije! ¡Se suicidaban! ¡Lo sabía! Son sacrificios. Le dan energía astral de los humanos. ¡Se suicidan! ¡Y cargan eso! ¡Sí! ¡Gloria a las plagas! ¡Claro! Y eso le da la fuerza al Volran. ¡No! ¡Mirá toda la energía astral que Harry consiguió! Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. Y ahí abrieron las puertas. Nos están invitando a pelear. ¡Sí! ¡Sí! Nos está diciendo ¡Mirá! ¡Mirá lo piola que soy! ¡Mirá lo que hago! ¡Mirá lo que hago! La tengo así de grande, nos está diciendo el Volran. Básicamente. ¡Secuestro a Short! ¡Mató a Soa a esa gente! Todo se la está mostrando, la está poniendo en la mesa. ¡Tirad! ¡Vamos a romperle el culo! ¡No hay de otra! ¡Claro! ¡Mirá lo que me ha hecho! ¡Mirá lo que hiciste! ¡No es el porcentaje, Alfen! No le gustó. Pero para que se despegue. ¡Yo voy! Vamos. Vamos chicos. No le des cabida como le decimos acá. Exactamente. Vamos. Diálogo, diálogo. No. Lavado mental pero de acá a la china. O ya se resignaron. O por ahí no les dicen lo que va a pasar. Le dicen, súbanse el bote, recen y no les va a pasar nada. Después se terminan muriendo. No permitiré que me excites de nuevo vieja sabrosa. Sólo para morir cuando le ordené a tu amo. Mirad. ¡Eso de boludo! ¡Eso! 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 Vamos. Vamos. Estamos en la fortaleza del... Claro. Mar de sangre es eso básicamente. Es sangre pero censurada para que se den una idea. Esa es una persona que está en contra de ese hombre. Esa es una cosa que le mande a la espalda. Nos está mostrando... Lo hace todo a propósito. Miren. Miren toda esta sangre que dejé para ustedes. Esta es toda la gente que yo maté. ¿Ven todo esto? Todo este líquido gris. En realidad podría ser tranquilamente sangre. Porque estos son personas muertas. Las personas que mueren no derraman sangre. Tiran este líquido gris. Como vimos en los anteriores capítulos. Cuando el tema de cuando le chupan la energía astral. Así que básicamente nos está diciendo. Mira, mira todo lo que maté. Mira. La tengo re grande. Mira. Como el meme de Finn que dice. ¡La tengo re grande! Bueno. Es así el Volran. Me gusta presumir. Es verdad eso. Es verdad eso. Era como si no tuvieran... Un gran tipo de medicina. Pero... Es como si tuvieran ahí... Pintidos. ¿Y eso está haciendo el Volran? ¿Por qué? El mayor de sangre es la fuerza. Es un gran tipo de medicina. Es un gran tipo de medicina. Es un gran tipo de medicina. Para mi, no les dicen que van a morir. Súmanse al bote. Recen. Y después se mueren. Si se mueren instantáneamente. Ni lo sienten. Ni sufren. Mueren... ¿Es así? ¿No se mueren? A menos que sí sepan. No se mueren. Pero... ¿Y tú? ¿Qué es lo que me parece? Si, si... Si, si. 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 ¿Verdad? ¿Andy? El... Si. que tenemos que salvar. ¡Ball Run! Estamos llegando a nosotros. ¡Ball Run en Niserie! ¡Shion! No me digas que tengo que pelear contra Shion. No me digas que la controlaron. No me digas. No me digan. ¡Shion! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! ¿Shion? ¡Cachetazo! ¡Dale un cachetazo, Alfred! ¡Shion! ¿Luzika? ¡No me digan! ¡No me digan! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Está murmurándome, estoy sola! No me digan! ¡Débuen! 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 ¡Fuera, C.M.'S.: Esto... ¿Erico Sr. Capaz? ¡Energía da oscuridad que hemos visto que han robado los miembros! Entonces no voy a palavras o lotta a pasar por esa cosa,.... ¡Keche Kidrunst SPORT! No lo podremos puedo. Ok, el Lord ya sabremos que ¡No vas a estar sola, Shion! ¡Shion! ¡Cacharte y escuchanos! ¡Son demasiados y se regenera muy rápido! Nos tiene que atacar con arroba no solamente. Es que se están justificando, ¿no? ¡Ven, ven, ven! Yo creo que la energía de oscuridad que tiene el Lord potencia las emociones negativas que está sintiendo Shion y que están sintiendo todos. Y por eso terminan así, en la ciudad. Justamente porque el elemento de este Lord es la oscuridad. ¿Y qué hace? Potencia los pensamientos negativos. Los lleva hasta este límite. ¡No terminan! ¡Son interminables, eh! ¡OJO! ¡Cinemática en anime! ¡Sinemática en anime! ¡Sinemática en anime! ¡Se han convertido en un trato! ¡Sinemática en anime! ¡Sinemática en anime! Está llorando, hola. Abrazala por favor Abrazala por favor La única manera es que sienta El tacto, necesita el tacto Uhhh No es solo un hombre Lno Rimmel Kizarra Teoharim ¡Oremo! ¡Todos venimos por vos! ¡Por favor! ¡Por favor! No hay nadie. Nosotros estamos. Por eso... ¡Akiwazel! No podemos tocar a Shion sin sentir dolor. ¡Y se la está bancando! La abrazo. ¡La luz! ¡La luz! Por sobre la oscuridad. ¡Bien, Alfe! ¡Akiwazel! ¡Alfe! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Akiwazel! ¡No lo oyes, perra! ¡No lo oyes, perra! ¡Ya está! ¡Ahora voy a pelear con todo! ¡Que no lo oyes! ¡Akiwazel! 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 ¡Mi espada de fuego! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Akiwazel! 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 ¡Te extrañé! ¡Si lo dijo directo! ¡Está siendo redirecto, Alcewazel! ¡Eso, Alfe! ¡Eso, Alfe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, tirásela tú de ahí! ¡Eso! 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 ¡Nayo! ¡Hue, hue, hue... ¡Eso! ¡Nadrón! Mirá a Rino la ven ustedes! ¿Nananta? ¡Rino está feliz! ¡Nadrón! ¡Nadrón! ¡Ah! ¡Yadrón! ¡Ah, que logra! ¡Hue casos de algo! ¡Eso! ¡Ya, esto es bueno! ¡Desejense! ¡Después de aquí! ¡Después de aquí! Xion se unió Astro Umbrio Me dieron un nuevo rifle Bien Ah le contaron Le contó Alfa en su pasado Naori No, 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 no ¿Qué significa? ¿Cuál era el objeto que la pirámide de Varla en el títido? ¿Cuál es el objeto? Ya no dimos cuenta que el objetivo no era Xion El objetivo era atraer a Alfa Uso a Xion como medio para eso Yo lo creo que la dejó Porque pensó que... Alfa no solo para sacar a Alfa Si, yo creo que hizo quiso hacer que nos enfrentara a Alfa No sé si fué a eso, no es nada. No es algo que te preocupes de Arfen, ¿no? ¿Por qué, no sé si te interrumpan los personajes? Los voy a poner de acuerdo al lore. Y es más, voy a desactivar las cartas de ahora en adelante para que... ... vaya a acordar la historia, ya de luego cuando terminemos verá. Más y más misterio, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Bien, más diálogos. Quiero leer todos los diálogos antes de... Ya vamos a ir terminando, Warriors, ¿eh? Pero... ¡Más bien! ¿Es verdad? ¿No te hizo nada el tipo este? O sea, básicamente sí le hizo un lavado de cerebro. Claro, es que perdió la fe en la única persona a la que confiaba, que era Alfred, justamente. Así que la noche se desplazó, y me desplazó. Yo... No puedo ver nada. Puede ser eso, quizá no, que quiere tomar lo soberano de Alfe. Al derrotar a Alfe como soberano, tendría poder, quizás. Ya estás a salvo, Shion. Nosotros estamos aquí. No hay nadie. Gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Como diría Homero. ¡Qué bello es el amor! Diría Homero ahí. Bueno, vamos a poner a todos estos trajes que ven en pantalla, que son los... ...los que tendrían que tener justamente los personajes. Eh... ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, Papus! Este... Voy a ponerle la espada... Este... 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 Y este... Este está bien. Este... Este... Este está bien. Y... Este. Mientras que Kisara vuelve con su armadura. El de Michi se lo dejo. Y Shion... Supongo que está bien. Aunque le podría poner... Este negro, para que vaya acorde a la... A la... A la historia. Uno negro tenía. Uno negro tenía. Uno negro con violeta. Este. Me parece bien. Ahí... A ver los reflejos que tiene. Está bien este. Lo que sí le voy a cambiar el peinado, le voy a poner... Esta ponete ahí. Ahí. Me gusta más. Y bien. Ahí lo dejo. Y bueno, Warriors. Hasta acá llegamos el día de hoy. Logramos el objetivo del directo que yo quería. Que era rescatar a Shion. Fue lo último que hicimos. La salvamos de sí misma. La salvamos de la soledad. Y ahora solamente nos queda enfrentarnos al jefe final. A Bolran. Aquel que nos destruyó en segundos en anteriores capítulos. Pues ahora estamos en las puertas de su trono. Nos está esperando. Sabe que vamos. El mismo nos invita a combatir. Así que... Los espero la próxima semana. No se pierdan el gran capítulo de Tales of Arise de la próxima semana. Así que bueno. La próxima semana será epiquísimo. Bueno. Vamos a guardarlo. Vamos a ver si hay el hashtag. Y ya me voy despidiendo por el día de hoy. Y nos veremos recién hasta el domingo. Así que... Muy feliz fin de semana, gente. Espero que pasen muy bien su fin de semana ahí. Y muchas gracias por acompañarme en el transcurso de toda la semana. Por supuesto que sí. A ver. Ahí lo dejamos. Vamos. Muy buen stream. Muchas gracias, chicos. Increíble stream. Muchas gracias. Muchas gracias. Adoro cuando me dicen esas cosas bonitas. Bueno. Vamos a cambiar pantalla. También tengo que entregar cofres niños. Así que no se vayan. No se vayan. Todavía no se vayan. Que tenemos un poquito de cositas más por hacer. A ver. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner un poquito de música. Ahí está. Perfecto. No prendí en YouTube. No prendí en YouTube. Ahí está. Más divertido va a ser cuando te encuentres a la regadera mortal. ¿Quién es la regadera mortal? ¿Quién es ese personaje? A ver. Vamos a poner. Javiwario. Live. Vamos a ver si hay algo de hashtag el día de hoy. Ustedes lo están viendo, ¿no? A ver. Acabo de ver un meme que acaban de hacer. Me estoy riendo solo. Solo verlo, boludo. Hijo de puta. A ver. Ahí les muestro, eh. Ahí voy. Listo. Vamos. A ver. EnfokDias. Al menos tienes claras las prioridades. ¿Qué es esto? EnfokDias. A ver. A ver mis prioridades. Recuerden. Chicos, necesito su ayuda. Me hicieron acordar. Me hicieron acordar. Capcom nos desafió a todos los creadores de contenido. Sí. A que nosotros escribamos una historia o un lore para nuestro personaje de Dragon's Dogma. Y yo no sé qué escribirle, boludo. Tengo... Tengo... Bloqueo de escritor. ¡Mono! ¡Mono! Sale de la nada el mono, viste. Eso todavía no lo escribí, eh. Tengo que escribirlo. Tengo tiempo hasta el martes. Veré a ver si se me ocurre algo ahí. Me mando... Un poquito de frutita. Monos prioridades. A ver. Otro meme de FokDias. Eh... Gara con el mismo meme, pero mejor editado. Yo con mi meme he hecho rápido y como pude. Jajaja. Ah, es verdad. Era el mismo que el de Gara, pero el de FokDias. Es verdad, eh. Y acá está el de Gara, verdad. Este lo hizo Gara. Y este lo hizo FokDias. Jajaja. Nah, igualmente, igualmente, chicos. Muy bien, eh. Muy bueno, muy bueno. FokDias. Tremendo timing. Se lo ocurrió. Las grandes mentes piensan igual. Vos pensá eso de FokDias. Eh... Vamos a ver. Este tendría que haber salido ayer, pero no lo subí por menso. A ver. Tres colaboraciones que quiero ver en Fortnite. A ver. Eh... Tekken en Fortnite. El Kuma Balloon. Eh... La Miku yo la veo posible, eh. ¿Te soy sincero? Yo veo posible que llegue Miku a Fortnite alguna vez en la vida, eh. No te lo descarto. Y que el pico sea justamente el puerro. Tranquilamente. Tranquilamente. Eh... Esta sí es muy difícil. Casi imposible diría yo. Pero sí. Pepsi. Si Pepsi. Fuera inteligente. Si Pepsi. No le tuviera miedo al éxito. Anunciaría esto por todo lo alto. O sea, te dicen. Vamos a hacer una colaboración de Pepsi con Fortnite. Y te meten al puto Pepsi Man de los cojones. Como skin. Yo creo que rompen internet. Sería tendencia. ¿Quién no conoce a Pepsi Man, boludo? O sea, sería espectacular. La verdad. Soy sincero. Yo creo que rompería en internet, eh. Me atrevería a decir. Porque es algo... Es algo muy... Muy cultural. O sea... Cualquier persona ve a Pepsi Man y es como que... Tremendo sería. Eh... Timing y por la Wifusion. A ver esto. ¿Qué es esto de A Beat 14? A ver... A A Beat 14. Sí. Te lo dejo, Gara. Permitido. Eh... Así que bueno, chicos. Emocionados por comenzar esta hermosa historia. Va. Empezar, no. Continuar con esta maravillosa historia. Yo... Te voy a decir. Oye, güerito. Aléjate de mi esposa. Me sacó las palabras de la boca porque iba a decir... Boludo. Era tremendo porque yo lo iba a decir eso. Literalmente lo iba a decir. Hasta lo puse en el título del stream. Porque lo quería decir. Y estaba preparándome para decirlo. Con esta maravillosa historia. Yo... Te voy a decir. Me sacó las palabras de la boca porque iba a decirle eso al maldito Sephiroth. Que me devuelva a mi Gion. Nadie se escuestra a mi niña. No, es que tremendo, eh. A veces hay unos timing que me asustan. Es como si leyeran lo que estoy pensando. A ver. Yo aguantándome las ganas de gastar los puntos del canal en memes para ahorrar para un cofre. Los labina ahí. Es verdad. Muchos de ustedes hacen eso, ¿no? O sea, ahorran para... Justamente canjearlos con un cofre. Y no... Usar memes. Es difícil la tentación de aguantarse de... De... Ahorrar para memes. Sí, sí. 50 a 50 design. Es que bueno, los que están mucho tiempo tendrán millones de puntos, ¿no? Eh... A ver. El celulitis me dice. Solo se queda solo en un mal momento. Ichigo se queda solo en un mal momento. Alfen se queda solo en un mal momento, ¿no? Lo de Alfen es... Turbio. Por suerte... Llegaron los amigos rápido. Porque si hubiera estado más tiempo a solas con su cabeza... Uff. Quién sabe que hubiera pasado. A ver. Otro robo. Ya los robos... No sé si creerles, eh. Tengo miedo de los robos ahora. A ver. Bueno. Robo. Robo. ¿Algún comentario? Hay que ponernos todos en bolas. Jajaja. Bueno, este es canon, boludo. Este sí fue canon. Este sí fue algo que dije. Hay que ponernos todos en bolas. Jajaja. Robo. Robo. ¿Algún comentario? Hay que ponernos todos en bolas. Jajaja. Jajaja. Chris, pasame este clip, por favor, por Discord. Está nominado a Out of Content del Año. Lo vamos a nominar. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Porque... Está bueno. Está bueno. Lo pondremos ahí con los demás. Esto lo pensé la otra vez. Le comento a Javi si quiere participar en un proyecto que preparo. Javi en su mente. A ver qué es este clip. A ver. Javi en su mente. Quítate la ropa, cagá. No, Freddy. Quítate la ropa. Jajaja. Literalmente sí. Porque no confío en el celulítico. El celulítico me dice. ¿Participas en un proyecto que estoy trabajando? Y el mente espera que yo le diga que sí. Pero... ¿Cómo te voy a decir que sí? Si ni siquiera sé de qué pinga es. Tranquilamente el proyecto en el que puede estar trabajando puede ser tráfico de órganos. Y yo le digo que sí, boludo. Dale. Jajaja. 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 Eh... ¿Y esto? Kisara. La MILF sin hijos del grupo. Literal. La ca... Esto... ¿Le sacaste foto hoy? ¿Del stream? Boludo. Qué timing. Low mirando justo ahí, eh. Es meme. Pero qué par de melones. Jajaja. No, tremendo, eh. La quiero respetar, maldita sea. Jajaja. Jajaja. Qué buen bebé. Bien jugado. ¿Ustedes? ¿Oh? No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Es que sí, eh. ¿Ustedes creen que me dé tiempo de usarlo? Chusmas. Día de... Espera un día de tiempo de reutilización. Y mirá, yo creo que no. No. Yo creo que nada. No. Pero la próxima vez ya no va a ser un día. Ya van a ser solamente 45 minutos. Te lo prometo que se arregló. Se arregló esa carta. Se arregló. Jajaja. Se arregló, sí. Che, ¿qué pasó? Se me cagó la... La segunda pantalla. A ver. What? Ahí está, ahora sí. Se me había cagado la segunda pantalla. Se me había apagado sola. A ver, ahí está. Otro. Uy. No. Uy, no. Es el experto. Experto. A ver qué tiene el experto en Out of Content del día de hoy. Dios, me están llenando de... Una lluvia de gatos esto. Como si estuviera lloviendo y llueven gatos. Y no para la lluvia. Por esta cosa voy a nerfear esta carta, eh. Sáqueme esta mierda. Sáqueme, sáqueme esta. Voy a nerfear esto. Te juro, eh. Lo voy a nerfear. Raro es muy barato para lo que dura. Y para lo que hace. Porque literalmente no podían leer. Había gente que no podía leer. Creo que Akemi fue. Que dijo... Ya dejen de poner emotes. No puedo leer. Literalmente no podía leer. Así que... O le reduzco el tiempo. O la hago épica. Una de dos. Veremos. Viví un infierno hoy. Ahí está. Me hago la víctima. Me hago la víctima. Para mí las dos cosas. Puede ser. Lo voy a pensar. Tendré que ir ahí testeando. Porque la duración se hace mucha. 15 minutos para mí es demasiado. Y que lo puedan conseguir tan fácil. Porque literalmente. Se puede construir muy fácil. El... 90... Con 90... Cositos. Encima... Creo que el tiempo cooldown no tiene casi nada. Entre uno y otro. Entonces se puede activar bastante rápido. Yo al ver que por fin. Alfen dejó de ser un personaje aburrido. Gracias Lord Lucan. Que tenía que ver Lucan, no? Que grande. Que grande el Alfen, eh. Hoy ya le dio un abrazo. Mañana esperamos el beso. Literal. Literalmente sí. Sí, 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 sí. Así que bueno. Muchas gracias a todos por pasarse al stream del día de hoy. Vamos a pasar a entregar los cofrecitos. Gracias a los 20 cofres que compró Gara el día de hoy. Claro que sí. Claro que yes. A ver. Vamos a dar 20. Vamos a poner Tekken, Tomb Raider, Fighter, Tizofares, Mortal Kombat. Y eso sería todo. Ahí está. Ya llegará el beso. Espero que sí, Akemi. Si no, que vamos, quemamos los... ¿Cómo es? Quemamos los edificios de Bandai. No, mentira Bandai. Si estoy viendo esto, es un meme, eh. Ahí está. 20 cofresinos de los diferentes decks del Javi Warriors. Bonita forma de finalizar la semana porque para mí las semanas literalmente empiezan en los domingos. O sea, yo como persona siento que mi semana arranca un domingo a la noche cuando hago stream. No siento que termina el domingo. Debe ser porque como el viernes y el sábado se corta, siento que empiezo la semana el domingo. Para mí empiezo la semana el domingo y hoy sería mi viernes. Hoy es literalmente el día que no, que no, 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 no tengo nada, ¿no? Así que bueno chicos, muchas gracias a todos por pasarse. La verdad, la pasé increíble. Tales of Arise está cada día mejor. Muchas gracias por estar y acompañarme el día de hoy. Me alegro que se hayan divertido mucho. Los voy a mandar con el Rolando que anda en stream ahora mismo. Creo que andará reaccionando, así que vayan a ver videos de miedo seguramente con él. Y bueno chicos, sin nada más que decir, se despiden sus amigos. Nos vemos el próximo domingo con más contenido acá en este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!